Este es la playa de Tecolutla, estamos muy cerca de Poza Rica, esto es Veracruz, eso es el mar del golfo, esto es un jugo que me estoy tomando, muy rico. Hay bandera roja, marea alta, de hecho podemos ver olas muy grandes. Pero ahí está toda la gente, no le importa, espero que haya muchas salvavidas y hay muchas banderas rojas de hecho. Y pues esto ya se ve mucho más transitado que las playas de Tuxpan. Tecolutla, íbamos directo a Costa Esmeralda que nos han dicho que es muy bonito aquí en el estado de Veracruz. Pero no, con toda esa cantidad de carros que vimos en la pista, dijimos no. Y bueno, los cambios de planes casi siempre salen muy bien. Las playas del golfo no son las mejores que he visto, muy oscuras, no es así como el azul turquesa de Quintana Roa. Pero está bueno, siempre es bueno estar en la playa. Estar sudando en la playa es diferente que estar sudando en la ciudad, prefiero sudar en la playa. Prohibido nadar, área de pozos, pozas y corrientes. Y por ahí bandera roja. Y toda esa gente nadando, incluyendo niños. Hay que ser un poco conscientes cuando estamos de vacaciones. En primera pues hay muchísima gente. Y bueno, tienes un gran letrero que dice prohibido nadar. Y además tienes las banderas rojas que te implican que pues la maré es muy alta. Y pues qué clase de papá son los papás de todos esos niños que están ahí. Se los dejan nadar exactamente donde la bandera roja está. Justo después del letrero que dice prohibido nadar. Luego, la basura. Si yo tiro esto aquí, ¿qué va a pasar con este bote? ¿Quién lo va a recoger y cuánto tiempo va a pasar? Toda esta basura de aquí. Pues no tirar la basura, ¿no? Yo puedo llevarme esto en la mano hasta que en algún momento pueda tirarlo. No se me va a caer la mano por llevarlo aquí cargando. Si se me cae la mano les hago el video para que vean mi mano caída. Pero agarré la basura con la otra mano. Tener sentido común y comportarnos como lo que somos. Seres humanos y no animales. Somos animales pero conscientes. Así que hay que ser conscientes y no inconscientes. Pues dicho todo esto, pues vamos a divertirnos. Todo esto. Ahí traigo el agua de coco. Lo que chico volando. Es estar en la arena. Es decir, si me gusta, es el agua de coco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.